...olivares vivos es un proyecto LIFE... ...que trata de recuperar la biodiversidad en el olivar... ...y transformarla en rentabilidad para los agricultores... ...el olivar forma parte consustancial del ecosistema mediterráneo... ...el punto caliente de biodiversidad más importante de Europa... ...siendo un cultivo estratégico... ...para la conservación de nuestro patrimonio natural. Es que los olivares tienen esa biodiversidad latente... ...y a poco que le des cariño, a poco que la dejes, sale. El proyecto comenzó en el año 2015... ...mediante la selección con criterios científicos... ...de 20 fincas de olivar distribuidas a lo largo de Andalucía. Se seleccionaron olivares representativos de diferentes tipologías... ...en cuanto a tamaño, complejidad paisajística y tipo de explotación. Lo primero que se hizo fue medir la biodiversidad... ...en los 20 olivares demostrativos... ...y en otros 20 que han servido como control... ...para contrastar los resultados. Durante un año se ha llevado a cabo... ...el mayor estudio realizado a nivel mundial. Un minucioso trabajo llevado a cabo... ...por la Universidad de Jaén y el CSIC. Se hicieron más de 7.000 censos... ...y se obtuvieron más de 250.000 registros de campo. Esta fotografía de partida... ...indicaba que el olivar conserva todavía... ...una gran biodiversidad... ...y que tiene mucho potencial para recuperarla. Los resultados fueron sorprendentes... ...se encontraron más de 680 especies florales... ...165 de aves... ...119 de polinizadores... ...y 58 de hormigas... ...incluyendo una nueva flor descubierta para la ciencia... ...y una hormiga que se consideraba extinguida en España. Una vez hecho el diagnóstico inicial... ...se diseñaron unos planes de actuación... ...para cada una de las fincas... ...realizando gran parte de los trabajos... ...a través de voluntariado. El modelo de olivares vivos... ...propone tres esquemas agroambientales... ...manejar las cubiertas herbáceas... ...restaurar las zonas improductivas del olivar... ...y crear o mejorar infraestructuras... ...para albergar fauna. La biodiversidad se construye desde el suelo... ...un suelo vivo permite un crecimiento sano del árbol... ...además la cubierta herbácea en el olivar... ...puede reducir el gasto de insumos... ...como herbicidas o abonos. Una cubierta herbense bien tratada... ...tiene muchísimas funciones ecológicas... ...que se denomina servicio ecosistémico... ...como puede ser el control de la erosión... ...el mantenimiento del suelo... ...el enriquecimiento del mismo... ...el mantenimiento de poblaciones de polinizadores... ...que te van a ayudar a polinizar... ...cultivos que están junto al olivar... ...en fin, una serie de servicios ecosistémicos... ...que son muy favorables para el agricultor". El resultado salta a la vista... ...olivos sobre una alfombra verde... ...mayor existencia y diversidad de plantas y fauna... ...un paisaje olivarero más atractivo... ...más habitable, diverso y colorido. En el proceso de restauración de vegetación natural... ...en las zonas improductivas... ...se han ido realizando plantaciones... ...o siembras de especies vegetales autóctonas. Estas zonas restauradas propician... ...el establecimiento de una importante comunidad faunística... ...y serán soporte del ecosistema que se busca regenerar. Olivares vivos ha puesto en marcha un abanico de medidas... ...destinadas a facilitar la reproducción... ...de determinadas especies de fauna. Se trata de especies que se adaptan bien al agrosistema del olivar... ...pero que por la ausencia de lugares en los que establecerse... ...se ha mermado su población... ...e incluso han llegado a desaparecer en algunas zonas. En total se han realizado 325 actuaciones. Una de las más destacadas... ...fue la adecuación de un antiguo pajar... ...para la cría de lechuza común. Los pollos de la lechuza cuando ya tienen un tamaño suficiente... ...para no necesitar de la presencia constante de los padres... ...por temas de termorregulación y demás... ...se instalan en la zona, en el área, en el punto... ...en el que quieres que lo fijen como su lugar de nacimiento... ...para apoyarnos en un instinto que tiene muchas especies de rapaces... ...que es el de la filopatría... ...que es el instinto que les incita a volver al lugar de nacimiento... ...para reproducirse". Pasados 3 años se volvió a medir la biodiversidad... ...obteniendo más de 300.000 registros de campo. Con olivares vivos se incrementan entre un 7 y un 12% las especies... ...y la abundancia aumenta hasta el 40%, ...unos resultados que han superado las expectativas. Esto supone que el olivar en su conjunto... ...todavía un excepcional refugio de biodiversidad... ...y esto es muy importante porque yo creo que no estamos aprovechando... ...todo el patrimonio cultural, el valor del patrimonio cultural... ...pero mucho menos todavía el patrimonio ambiental... ...podemos decir que el olivar está contribuyendo... ...a la conservación de la biodiversidad. Para que olivares vivos sea rentable... ...este modelo de olivicultura debe posicionarse... ...como un valor añadido, reconocido y productivo... ...en el mercado del aceite de oliva. Para ello se ha estudiado la mejor estrategia comercial... ...para posicionar los aceites de olivares vivos en el mercado. Se ha detectado que existe una asociación muy fuerte... ...entre la biodiversidad y el medio ambiente... ...y que el consumidor entiende e interpreta muy bien... ...el concepto de biodiversidad... ...relacionándolo con medio ambiente. Además se ha elaborado un reglamento de certificación... ...para el sello olivares vivos. Estos ahobes son el primer producto agroalimentario... ...en el que se certifica científicamente... ...el incremento de la biodiversidad. Una marca de garantía que permite su diferenciación... ...e incrementa su valor en el mercado. La recuperación y divulgación de la cultura del olivo... ...también es un objetivo de este proyecto LIFE. Para ello se han realizado campañas escolares... ...y se ha promovido el oleoturismo. Hasta hace poco este ha sido un paisaje vivido... ...y merece ser conocido y reconocido. Porque olivares vivos... ...son aquellos que conservan patrimonio natural y cultural... ...que además de producir aceitunas... ...producen emociones. ...y no se ha rendido. ...y no se ha rendido en el lugar de los que se han realizado... ...y no se ha rendido en el tiempo de las pruebas... ...eltenimiento.